¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería. Nuevamente en Walmart en busca de nuevas piecitas. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues ya estamos aquí en la parte de los Hot Wheels y chéquense nada más. Está llenito y también están estos cinco packs. También está bastante lleno aquí en toda esta parte. Vamos a ver si hay alguna buena colección por aquí. Creo que las últimas colecciones que han llamado más la atención es la de Nissan y la de Fast and Furious. Parece que no hay nada nuevo. Vamos a ver por aquí. Está en esta cajita. A ver qué nos encontramos. Por aquí está este Batimóvil de la película de Flash. Este ya me lo encontré en una cacería anterior. Creo que esta es la caja M. La última que ha llegado a esta tienda. Vamos a ver. Sí, es la caja M. Pues como saben, aquí puedes ver en esta última letra a qué caja corresponde. Los que ya nos conocen del coleccionismo de Hot Wheels saben qué hay de la A a la Q. Con la excepción de la I y la O. Y esas son las cajas que tenemos durante el año. Aquí dejaron este otro. También está muy bonito. El Ford Mustang. Está bastante chulo. Miren el colorcillo ahí. Con los tampos de Falcon. Aquí. Vamos a ver qué más hay. Parece que nada nuevo. Estos me gustaron. Están muy bonitos estos dos. Bueno, este es el mismo, obviamente. Esta pisecita. El Glory Chaser salió en Super Treasure Hunt. Pero pues no obtuve o no he tenido la fortuna de encontrarlo. Por aquí están los Mystery Models. Ya están las cajas abiertas. Ya creo que ya no vale la pena ni siquiera rascarle. Como saben, aquí es la colección de tres. El uno, dos y tres. Los favoritos. Pero ya cuando vienen las cajas abiertas es porque ya lo sacaron. Ya ni lo vamos a rascar por ahí. Esta otra colección también me gustó bastante. Ya me la encontré en otra cacería. Está muy, muy, muy padre. Tiene buenos modelitos. Empezando por este Pontiac del 70. Chéquense nada más. Esta es una verdadera chulada. Esa parte del frente me encantó. Este es uno de los modelos que más me gustan. Aquí miren este otro. También está muy bonito. El Firebird. En negro. Negro mate. Aquí está este amarillito. Vamos a ver. Este Ford Fairline. O Fireline. No sé cómo se pronuncie. Bastante bien. Vamos a ver qué más hay. Es este otro que está ahí atrás. El Mercury Cougar. Eliminator. Por aquí esta super pieza. Chéquense nada más. El colorcito. En color gris. Y el interior rojo. Y las franquitas ahí en color negro. También es una verdadera chulada. Este Dodge Charger. Y vamos a ver. Aquí está este otro. El Buick del 70. También pedazo de pieza. Y por aquí están estos dos. El Mercury Cougar del 68. Este también es uno de los modelos que más me gustan. Salió así creo que dos años en color verde en Super Treasure Hunt. Y también es una chulada. Este último creo que es el mismo. Ajá. Este también es el mismo. Aquí está. Colección. Nada más hay dos de estos. El Blazer. Y este otro. El Defender. Y pues vamos a ver. Uy. Esta coleccióncita. Tan cotizadona que estuvo. Y pues aquí está. No creo que esté completa. De aquí. El más buscado fue el Civic. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Civic? Ah. Aquí está. El Honda Civic. Del 99. Fue el más buscado. La piececita más buscada. Pero. Pues aún así. La colección. Creo que. Vale mucho la pena. Chequense este Volkswagen Golf. En color verde. La verdad es que está. Muy. Muy bonito. Los rines. Los tampos. Esto es una. Verdadera chulada. Vamos a ver. Otro de los que me gustó. Fue este. El Focus. También se ve bastante bien. Vienen ahí el color. De los rines. Con ese acabado en rosa. También está muy. Muy. Muy bonito. Y bueno. Aquí está otra piecita. Que fue el segundo más buscado. Después del Civic. Este Nissan 2017. Bonita pieza. Ya el resto. Están. Están bonitos. Pero no son tan. Tan cotizadones. Digámoslo así. Aquí está este otro. El Viper. Y creo que estos cuatro eran. O son los más bonitos de esta colección. Ya de ahí pues están. Estos dos carrillos. Pero creo que. Es como que no. En mi opinión. No valen mucho la pena. Los otros cuatro son de ese estilo. Vamos a ver que más sale. Uy. Chéquense. Está de Matchbox. De Muscle. Este es el mismo. Solamente hay dos modelitos. Están bastante bien. Chéquense nomás. Qué chulada. Está en Mustang. Y por aquí. Está este otro. También Mustang. Pero del 2019. Wow. Está increíble. Miren nada más. El detalle. De las luces. Muy bonita. Está esta piecita. Los 70 años. Dice ahí. Matchbox. 70 años. Y ahora sí. Vámonos aquí. A la parte favorita. Vámonos a los Premium. Uy. 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 Chéquense nada más. Completamente llenito. Se me hace que sí vamos a encontrar algo. Para llevarnos el día de hoy. Por aquí. Está esta de Fast and Furious. El Custom Mustang. En azulito. Con. Esa franquita en color blanco. Bastante bien. Vamos a ver cuál es la colección. Está la Cura Integra. El Nissan Maxima. El Alfa Romeo. Y el BMW. Aquí está este primero. Por acá está el Alfa Romeo. Chéquense nomás. Está muy bonito. Bonita pieza. Muy muy bonita pieza. Otro igual. Y aquí está. El BMW. Wow. Uy. Está chulo también. Creo que son los Índicos 3. No va a estar completa. No va a estar estos 3. De esta primera colección. De Fast and Furious. Este me gustó. Aquí está. Este a otra. Otra colección. Pero también. Esta ya la he encontrado. En otras cacerías. De hecho. De este. El que me gustó. Precisamente. Fue. Este modelito. El Ican. Y este es el que me llevé. De esta colección. Y el Playmoo también. También me gustó bastante. Vamos a ver. Aquí atrás. Son los mismos. Y. Creo que esta es otra colección. Esta es colección de Car Culture. Este primero. Que es el Mercedes-Benz. También está. Un BMW. Pero ahora en color rojo. El Ford Sierra. Porsche. 944. Y el Volvo. Y el Volvo. Se me hace que. Va a ser la piecita. Que más me va a gustar. Y si. Ya la acabo de ver. Aquí arriba. Este Ford Sierra. Está bonito. Por aquí también está. El Porsche. Está bonito. Chéquense nada más. Está chula. También esta piececita. Y por aquí están. Los últimos dos. Empezando. Precisamente. Por el BMW. Están muy bonitos. A ver. ¿Cuál les gustó más? Lo voy a poner aquí. Para compararlo. ¿Cuál de los dos BMW. Les gustó más? Obviamente. No es el mismo modelo. Pero similar. Uy. Creo que me gustó más. El blanco. Se ve mucho mejor. Por además. Por los rines en color verde. Le sientan bastante bien. Muy bonita la pieza. Y bueno. Aquí está el que les decía. El Volvo. Uy. 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 Nada de pieza. Este es el que me voy a llevar el día de hoy. Este me gustó bastante. Así que. Este se va. El día de hoy. Estas dos piececitas. Creo que fueron las que más me gustaron. Están muy chulas. Y la verdad. Que creo que. Siempre el color naranja. A cualquier casting. Le queda bastante bien. Me gustó más el Alfa Romeo. Sin embargo. Creo que este ya lo tengo. Creo que ya lo conseguí. En otra cacería. Así que hoy me voy a llevar el Volvo. Espero no equivocarme. Verás que son muy parecidos. Pero. Pues como quiera. O si no me llevo los dos. Y al final. Si voy a hacer eso. Me voy a llevar los dos. Y al final. El que sea que ya tenga. Pues lo voy a regresar. La ventaja de Walmart. Es que te permite regresarlo sin problema. Pues yo creo que voy a hacer eso. Me invito de problemas. Y. Pues con eso nos vamos. Más que contentos. El día de hoy. Pues como siempre. Espero que les haya gustado. Esta cacería. Y nos vemos. En una próxima.